¿Recuerdan? Son los Beach Boys. Llevan 50 años surfeando por los escenarios de todo el mundo. Ahora traen la costa de California al Festival de los Veranos de la Villa de Madrid. Cierto es que el tiempo no pasa en balde. Ya no son esos chicos que anuncian el nombre de la banda. Pero a pesar de la edad, los dos miembros veteranos que siguen en activo, Mike Love y Bruce Johnstons, han sido capaces de colapsar el escenario con casi 3.000 espectadores que vibraron con su música. En el inmenso repertorio no ha faltado ni una etapa del grupo, California Girls, Help Me Ronda, Bra Bra Ann o Surfen USA. Medio siglo de éxitos de plena actualidad.